Durante esta reunión el secretario de Cezanne confirmó el interés de Guatemala de implementar estos mecanismos en el país que permitan la institucionalización de la CIF que garantizan la seguridad alimentaria y nutricional. Esto es un esfuerzo nuevo que el sistema de integración centroamericano está haciendo para poder clasificar de manera integrada la seguridad alimentaria y nutricional y poder contarle al mundo y poder también tomar decisiones acerca de las acciones que se deben de tomar para poder mejorar esta situación.